Prólogo. Cuando, en los años 60, después de una serie de trabajos de aproximación claramente a sistemáticos, se encaró con seriedad el estudio de las relaciones del cine con la literatura, se buscó el paraguas comprensivo de la literatura comparada. Dentro de ese concepto entonces vigente de esa materia cabía multitud de estudios que relacionan en la literatura y el cine. Por ejemplo, los que tratan de las influencias de la literatura en el cine o desde aquella, desde el punto de vista temático o formal. Las primeras suelen unirse al problema de las adaptaciones. Las segundas son ya las que irán correspondiendo más propiamente al estudio lingüístico o, mejor, semiótico, ¿es posible hallar estructuras címicas en obras literarias o viceversa? La historia del cine cuenta con una lista casi interminable de películas basadas en obras literarias. Por razones obvias, no poseemos un trabajo general sobre ellas, pero sí datos parciales, tanto referidos a autores como a culturas nacionales en períodos determinados. En España se han elaborado varias listas, hasta el Diccionario de Adaptaciones de la Literatura Española, titulado simplemente Cine y Literatura, de José Gómez Vilches, editado en 1998 por el Ayuntamiento de Málaga, Diccionario harto incompleto, por cierto. Un estudio de conjunto sobre las adaptaciones permite ver cómo su carácter ha ido evolucionado a lo largo de los años, 10 que André Bacinia observó, sin llegar a explicarlo del todo. 12 de la literatura al cine sin duda la introducción del concepto de intertextualidad cambió el modo de concebir la relación del cine con la literatura. La noción de texto primero de la literatura comparada se amplió hasta considerar en ella textos no exclusivamente literarios. La narratología afectó a los estudios comparatistas de los años 80 y la consideración de la problemática de la traducción en paralelo a la propia teoría del conocimiento fue ya un paso de los años 90. La teoría de Bacinia, desligada ya del reduccionismo que le impuso Julia Cristeva, ha renovado el estudio de las adaptaciones y acaba de permitir al profesor de la Université Laval de Quebec, Richard Saint-Gelais, hablar de transficcionalité, concepto que sitúa la adaptación más allá de los textos narrativos. Los estudios de la relación cine-literatura han sufrido también en estos 30 años el paso de una concepción referencialista del lenguaje a otra concepción constructivista. Si el lenguaje ya no es una suerte de léxico que permite nombrar, sino una herramienta que afecta a nuestro concepto del mundo, si el nombrar implica tomar lugar en el contexto, se rompe la discontinuidad entre el mundo natural y la descripción y entra en crisis el concepto de representación y la propia noción de verdad. El atractivo que el cine tiene, por su modernidad, unido a que su estudio ya resulta de indiscutible necesidad, la televisión o el videoclip, por ejemplo, aún no se han asentado con autoridad en el mundo de la academia, lo hacen proclive a las modas y se inclina según el viento que con mayor fuerza sople en cada momento. Son varios los caminos que puede tomar el estudio de las relaciones del cine con la literatura, y uno teme que el encarrilarse de los investigadores en una línea específica de análisis deje de lado posibilidades de estudio llenas de interés. Así, por ejemplo, el estudio de los contactos de todo tipo que los escritores establecieron con el cinematógrafo, a la manera erudita en que lo hace Rafael Utrera o no, tal vez sea una vía complementaria del análisis de los textos, pero los datos que se obtienen permiten comprender y explicar muchas cosas. En tomo a las adaptaciones de obras literarias a la pantalla hay un estudio importante que puede hacerse, el de su frecuencia. Naturalmente, es preciso extraer las consecuencias sociológicas e ideológicas que puedan derivarse. El cine proporciona a la literatura teóricas posibilidades de teóricos nuevos géneros, que fueron presentadas con denominaciones abusivas, novela film, cine drama, poema cinematográfico, cinematógrafo nacional, Fins de París. Pero en 1932 no extraña que la mujer de aquella noche, de Luis Manzano y Manuel de Góngora, se subtitule guión de película sonora en tres actos. No se busca ya un género intermedio, un compromiso entre el teatro y un cine que aún no existe, sino que se confiesa claramente lo que se hubiera querido hacer. Por último, y dentro de este brevísimo muestreo de líneas posibles de trabajo que vengo haciendo, es posible estudiar la adaptación inversa, del cine a la literatura. Precisamente contamos con un ejemplo, a mi entender precioso, Joaquín Dicentaijo escribió el guión de una película de costumbres aragonesas, se tituló Nobleza Baturra y se rodó en 1924. Tres años más tarde, en 1927, se adaptó para la escena, incorporándole un diálogo inexistente en el filme. El 1929 se publicó en la colección El Teatro Moderno. Prólogo 13 Si no olvidamos que el fenómeno de la adaptación no es en absoluto nuevo, los novelistas de éxito del SIC serán adaptados para la escena, Zola, Hugo, Dickens, Galdós, Pereda. Ofrecerían ejemplos, resulta aún necesario estudiar las convergencias y divergencias entre el cine y la literatura a partir de una tipología genérica. Es un trabajo que servirá para una mejor historiografía de los géneros y, desde luego, para un mejor conocimiento de medios sobre los que se habla continuamente, y los socorridos cursos de verano sirven de campo de prácticas, sin fundamento alguno más allá de la inspiración sobrevenida. José Luis Sánchez Noriega busca, por lo tanto, empezar por el principio, no dar nada por supuesto y elaborar casi un manual para el estudio comparativo del cine y la literatura, con la solidez y la eficacia habitual en su trabajo. Es un libro necesario para que podamos dar un paso adelante. Durante al menos los 25-30 primeros años, el cine no soporta bien la comparación con la literatura, fuera de las vanguardias. Nada más natural. Solemos olvidar que no pueden expresarse conceptos de mayor complejidad que aquella que la tecnología de la expresión nos permite. Ello explica la abundante literatura sobre la insuficiencia del lenguaje, que es efectivamente literatura, o denuncia la incapacidad del escritor. Y es que la expresión lingüística exige el conocimiento del léxico y, por ende, del código, pero también el de los distintos recursos de selección, combinación y ritmo que posibilitan extraer partido de aquel, es decir, utilizar al máximo las posibilidades que ofrece. Existen, pues, una o varias técnicas para el uso del lenguaje y un conocimiento de dichas técnicas, una tecnología. Entendemos con facilidad que el relato filme con no existe sin el uso de un canal de comunicación, es decir, de un aparataje que permita la elaboración, la transmisión y la lectura del mensaje en un lugar y un tiempo distintos de aquellos en los que se firmó y se montó la película, la realización de un filme suele necesitar dos actividades que no pueden, técnicamente, ser simultáneas. De no existir esa materialidad cinematográfica, creceríamos de los soportes de registro, las cintas de celuloide, y sería imposible no ya la recepción, sino el cine en sí mismo. Pero, además, dicho conjunto de aparatos construye el lenguaje fímico o, al menos, participa de modo importante en su construcción. El lenguaje, aunque producto de unas actividades de composición, selección y combinación de imágenes con pretensiones significativas, sólo existe en tanto que una materialidad pueda hacer lo posible. Pero a la literatura le sucede también algo semejante. Para vencer el vacío existente entre escritura y lectura es preciso una materialidad objetual, el manuscrito, el impreso. Esa materialidad consiste en un soporte de registro y unas herramientas para marcarlo, además de una serie de signos gráficos que simbolicen el soporte primero de la literatura, la lengua, un sistema ya, a su vez, simbólico. Esto corresponde a la escritura como actividad fijadora del lenguaje. Además, tendremos que considerar las técnicas y normas del manejo de la lengua en virtud de la escrituralidad y la retórica. Todo ello constituye lo que es posible llamar el aparataje de la literatura y condiciona, en mayor o menor medida, la semiótica literaria. El manejo se hace posible gracias a una serie de conocimientos técnicos, que ve con, y 14 de la literatura al cine con el Alejandro Gichot, podría haber denominado ciencia de los instrumentos del discurso, pero que creo más exacto denominar tecnología de la literatura. Naturalmente, numerosos filmes y novelas tratan los mismos temas, buscan reflejar ambientes semejantes, desarrollan mitos culturales o caen en idénticos tópicos. El estudio de tales coincidencias merece la pena. También son habituales las películas que se declaran adaptaciones de determinadas novelas, y el análisis de unas y de otras permite extraer datos sobre la personalidad de los autores y los intereses de los públicos. Pero son las diferencias entre los discursos lo que más obliga a reflexionar y lo que aún no entendemos suficientemente, por eso mismo busca, en parte, Sánchez Noriega sistematizarlas. Pero podemos presumir también que las diferencias sean, en gran medida, tecnológicas. Al no contarse de la misma manera, no puede contarse lo mismo. La influencia de la glosemática, primero, y de la semiótica greimasiana del mundo natural, después, orientó las reflexiones hacia la forma del contenido o una estructura elemental de la significación. Contemplar la tecnología obliga a pensar que, sin que haya que olvidar a Henslev ni el Gremas de Dusens, los condicionamientos técnicos y teóricos del medio determinan límites y posibilidades. Resulta imposible disociar cualquier manifestación del pensamiento de las condiciones técnicas de inscripción, soporte y transmisión que la hicieron posible. Por lo tanto, el cambio tecnológico repercute en el régimen de las ideas. Cuando leemos en el libro X de la República, por ejemplo, que todos los poetas, empezando por Homero, que ya traten en sus versos de la virtud o de cualquier otra materia, no son más que imitadores de fantasmas, sin llegar jamás a la realidad, asistimos a la negación que los modernos hacen de la cultura oral sobre la que se asentaba el concepto del mundo de los antiguos. Mar-Saint-Rouin establecerá un diagnóstico similar aplicado, primero, a la difusión del alfabeto fonético, que también produce una revolución en las formas de pensamiento y de organización social y, luego, al paso del manuscrito al impreso que ha transformado nuestras opiniones sobre el estilo literario y artístico, ha introducido ideas relacionadas con la originalidad y la propiedad literaria de las que poco o nada se sabía en la edad del manuscrito, y ha modificado los procesos psicológicos mediante los cuales empleamos palabras para la comunicación del pensamiento. Y Regis de Brahe, quien quisiera distinguir los efectos que produce la comunicación, según tenga como vehículo la voz de un orador en el agora, la lectura salmodeada de un texto sagrado en una iglesia, o la lectura silenciosa de la Biblia en lengua vernácula, propone una ciencia, llamada mediología, para estudiar las correlaciones entre las funciones sociales superiores y las estructuras técnicas de transmisión. Desde el momento en que se conceptualiza con finalidad comunicativa, la tecnología condiciona el producto final. Podríamos decir que incluso el mundo vivido, la Lebenswelt, está cada vez más colonizado por el sistema de comunicación. El cine primitivo no podía expresar más que aquello que su lenguaje en elaboración le permitía. Cada logro lingüístico constituye un hito dentro de la historia del lenguaje cinematográfico, pero no necesariamente dentro de la cultura. A lo largo del siglo hemos podido apreciar el enriquecimiento intelectual progresivo de los filprólogo 15 mes, no porque sus autores fueran necesariamente más inteligentes que sus predecesores, sino porque aceptemos la expresión metafórica hablaban mejor. Por ello tenía en gran medida razón Roger Boussinod cuando escribía en 1967, hace más de 30 años en su libro The Cinema is Mort. Vive le cinemal, el cine ha muerto. Viva el cine. Que la historia del cine está ya cerrada. La historia del cine se inscribe con exactitud entre las invenciones de dos mecánicas igualmente rudimentarias, en relación con sus evoluciones posteriores, claro es, el cinematógrafo Lumiere de 1895-1896 y el magnetoscopio de 1965-1966. La historia del cinematógrafo y la semiótica histórica del cine obligarán pronto no ya a comparar el cine con la literatura, sino el cine con el post-cine. Incluso cabe ya plantearse la comparación de un filme del cine con el mismo filme transformado, por los nuevos modo y contexto de visión, en filme del post-cine, teniendo en cuenta el distinto efecto de realidad que sin duda modo y contexto producen. Ahora bien, si el cine pudo significar un cambio en el sistema literario, hay una literatura anterior y otra posterior al cine, esta última afectada por él, del mismo modo que los manuales escolares distinguen una literatura oral y una literatura escrita. Personalmente estimo que, al punto ser los sistemas de la oralidad y de la escritura y edad absolutamente distintos, la llamada literatura oral no es literatura, en todo caso es pre-literatura. El cambio en los modos de concepción del mundo y de la realidad que el cine introduce obliga a considerar la existencia de una literatura con tantas variaciones con respecto a la anterior al cine que resulta lícito denominar la post-literatura. Los escritores fueron de conscientes de ello desde muy temprano. Si las producciones simbólicas de una sociedad en determinado momento histórico no pueden explicarse divinamente sin relacionarlas con las tecnologías en uso, resulta imposible considerar unos teóricos cine y literatura aislados de los nuevos soportes y de los lenguajes que conllevan, aunque estén estos en periodo inicial. La importancia de algunos videoclips o las experiencias con los libros electrónicos así lo demuestran. Para ello debemos contar con un trabajo metódico de comparación del discurso literario y del fímico. Esa es la gran virtud de este libro de José Luis Sánchez Noriega, que se presenta como teoría y práctica de una operación cotidiana en la historia del cine, la adaptación. Jorge Urrutia Catedrático de Literatura Universidad Carlos I de Madrid. Introducción. Atreverse con el relato las relaciones cine-literatura en su diversidad de tratamientos, intereses subyacentes, perspectivas de estudio, etc. Resulta una de las cuestiones más tratadas a lo largo de la historia del cine y, sin embargo, con cierta insatisfacción, pues junto a lugares comunes y reiteraciones abundan puntos de vista y opiniones irreconciliables. Con relativa frecuencia aparecen libros, artículos de prensa y de publicaciones especializadas y se celebran seminarios y debates donde se vuelve a insistir en las desavenencias entre estos dos mundos, con la misma o mayor frecuencia se estrena una película basada en una obra literaria relevante que es acogida con desagrado por su incapacidad para plasmar en la pantalla el rico mundo que poseía el texto. En este libro no nos ocupamos de las múltiples relaciones que se pueden establecer entre cine y literatura nos limitamos a esbozar un panorama en el primer capítulo sino que nos interesamos, en particular, por las adaptaciones de textos literarios al cine. Frente a otros trabajos que han tratado la cuestión desde la literatura desde los conceptos, estética, cultura o preocupaciones propios de la teoría literaria nuestra reflexión parte, por el contrario, del polo opuesto, desde el cine. Se trata, entonces, de profundizar en la trastienda de las películas en tanto que historias, que lleva inevitablemente al hecho narrativo, al irreductible acto de contar historias del que la literatura es su modo originario y, quizá hasta el siglo XX, privilegiado. 18 de la literatura al cine aunque sea someramente, habría que indicar de qué literatura y de qué cine hablamos. Entendemos la literatura en sentido estricto, en tanto que hecho artístico, es decir, no consideramos otros textos escritos como reportajes periodísticos, biografías, libros de historia o ensayos. Es cierto que a partir de este tipo de textos se han hecho películas, pero estudiar estos tres bases no tiene mayor interés, dado que los textos sirven como material informativo para la elaboración del guión y en ningún caso se plantea una adaptación. De la literatura nos centramos en los dos géneros fundamentales, la novela y el teatro. Dos precisiones al respecto. Para nuestro trabajo, novela, cuento o novela corta o relato se diferencian únicamente en la extensión y pueden ser comprendidas dentro del mismo género. El problema de la adaptación se plantea con el teatro tradicional, con ese tipo de teatro que puede considerarse de la palabra, desde los griegos hasta la modernidad de Yipsen o Strindberg pasando por clásicos como Rafiño López de Vega y, sobre todos ellos, William Shakespeare. Que dan al margen las formas teatrales de las culturas orientales o africanas y los modos de escena como la comedia de arte, la farsa, la revista y las formas para teatrales actuales como happenings, performance o la tradición del mustehol. Convergen varias razones que justifican y animan nuestro trabajo. En primer lugar, a lo largo de su historia, el cine, en tanto que arte narrativo, ha tomado textos literarios como base para sus argumentos. La adaptación forma parte de la historia del cine y cualquier espectador de un cine que conozca la novela en que se inspira se siente autorizado para establecer una comparación que, por otra parte, surge de modo espontáneo, al margen de que, en muchos casos, la razón para ver la película está en comprobar qué opciones se han tomado en la adaptación. Entendemos que, dentro de las relaciones cine-literatura, la adaptación es la gran cuestión, tanto desde el interés del debate cultural como desde el análisis de las formas artísticas. Efectivamente, una de las razones no menores para los estudios de las relaciones entre el cine y la literatura radica en la consideración del cine como hecho artístico, en su pertenencia al mismo ámbito cultural que la literatura. Al margen de cinecillas y aproximaciones meramente lúdicas, iconófagas y hasta fetichistas, esa consideración del cine como hecho cultural, que toma carta de naturaleza en los años 60, se ha extendido progresivamente y hoy abundan los ciudadanos que no solo van al cine, sino que se informan previamente a fin de seleccionar la película y leen comentarios sobre la misma a su director. Son los mismos ciudadanos que leen ficción y ensayo, que disponen de mínimas videotecas y discotecas en sus casas o que asisten a exposiciones y museos de arte y de ciencia. Añádase a esto el hecho de que, a medida que aumenta la cultura cinematográfica, se disfruta más la adquisición de saber acerca del relato fílmico como tal, es decir, de las estructuras narrativas, de los mimbres con que se fabrica la ficción, del proceso de creación de historias. Además, el análisis de la adaptación nos permitirá, un mayor conocimiento de los textos literario y fílmico en cuanto se analizan los elementos constitutivos del relato y se pueden apreciar los mecanismos de construcción del texto, y b, un estudio de los propios mecanismos de adaptación, de las opciones que se llevan a cabo para introducción. Atreverse con el relato 19 transmitir la misma historia por medios diferentes. Es decir, reflexionar sobre la adaptación de textos literarios al cine tiene interés en cuanto permite comprender el arte de la narración en sí mismo, ver cómo se desarrolla a través de los dos medios fundamentales y conocer con mayor profundidad los textos concretos, literario y fílmico, al descubrir nuevas perspectivas, Cortelazo barra Tomás y, 1998, 17-18. El análisis comparatista también puede servir para esa dificilísima materia que es la escritura del guión, ya que reflexionar sobre las opciones y los procesos de la adaptación lleva inevitablemente a considerar todos los elementos que entran en juego en la escritura cinematográfica. Muy humildemente, porque ni siquiera los maestros indiscutidos del guión han sido siempre capaces de hacer escuela, pero desde el convencimiento de que el modelo que proponemos puede servir para estudiar las adaptaciones y, aplicado a firmes exitosos, para desentrañar las claves de la escritura del guión adaptado. Esa escritura se enmarca dentro del arte de la narración y va a tojear cualquier manual sobre esta cuestión, por ejemplo, Freixas, 1999, para comprobar cómo gran parte de los temas de estudio de la creación literaria coinciden con los que aparecen en este libro. También nos ha animado a escribir este libro la existencia de debates, conferencias, cursos o seminarios que indagan en las relaciones fin de literatura desde las perspectivas más diversas a veces con rigor y voluntad de conocimiento, otras con tratamientos episodicos y circunstanciales y que, al menos, muestran que la cuestión mantiene un interés vivo, quizá por tratarse de una cuestión no resuelta. Nuestro trabajo se inicia con una aproximación globalizadora a las relaciones fin de literatura, capítulo 1, posteriormente se plantean la historia, las reflexiones más importantes, autoría, procedimientos, legitimidad, fidelidad, condiciones, etc. y una tipología de las adaptaciones literarias que han de servir para establecer el marco teórico de la cuestión y los principales puntos de debate, capítulo 2. En los tres capítulos de la segunda parte se anuncian los principios de narrarología necesarios para abordar aquellos aspectos en que convergen los relatos literarios y filmicos, se podrían extender indefinidamente hasta dar lugar a toda una teoría del relato por sí misma o como elaboración fruto de una teoría del relato literario y otra del filmico, pero creemos que aparece lo fundamental y con un tratamiento suficiente. Las dos primeras partes de nuestro trabajo se completan con la aplicación de los principios teóricos a unos modelos concretos de adaptaciones cinematográficas. Las cinco obras que ofrecen otros tantos ejemplos de adaptaciones han sido elegidas en función de la calidad de la película, de la variedad de los procedimientos y de la distancia respecto a la obra literaria. ello servirá para mostrar la versatilidad del modelo de análisis y el diferente grado de profundización y extensión que se lleva a cabo en cada caso. con esos seis estudios, si no se agotan los tipos de adaptaciones, al menos se da cuenta de la mayoría de ellos. hemos elegido la muerte, la doncella, en lugar de alguna recurrente versión de Shakespeare o de teatro clásico, 20 de la literatura al cine porque nos parecía que una pieza actual en manos de un director de oficio podía mostrar mejor la viabilidad de la adaptación teatral. El caso del tercer hombre ha sido elegido por tratarse de una novela que el propio autor escribe por encargo de un productor, consciente, por tanto, de su carácter subsidiario de la película la que dará lugar. Como ejemplo de adaptación de cuento o relato breve nos parecía que el sur era uno de los títulos más indicados, tanto por la calidad de la película como por la singularidad del texto literario, auténtica obra maestra cuya traslación al cine parecía, en principio, poco menos que imposible. Idéntica perspectiva nos animó a enfrentarnos con el análisis de La Colmena, una de las más respetadas adaptaciones cinematográficas de obras literarias de reconocido prestigio. El caso de Carne Trémula puede ser representativo de esas adaptaciones libres en las que un director de fuerte personalidad artística se inspira en una obra de mediana calidad. Por último, incluimos como anexo una filmografía de adaptaciones literarias donde además de algunos títulos fundamentales de la literatura universal se recogen las adaptaciones de los autores más significativos de las letras españolas. Obviamente se trata de una filmografía breve, sin azán exhaustivo, el criterio fundamental ha sido la calidad de las obras y de los autores literarios y, por tanto, no figuran películas valiosas basadas en obras menores o autores de segunda categoría, se han incluido algunas producciones para televisión que poseen entidad cinematográfica y se han omitido los títulos de cine mudo. Filmografías más completas se encuentran en Gómez Vilches, 1998, Alba, 1999, Quesada, 1986, Mancho Aguirre, 1986, y Gómez Mesa, 1978. Sin ser imprescindible para el resto de nuestro trabajo lo complementa y, sobre todo, puede ser de ayuda para profesores y educadores que quieran abordar la cuestión tratada en este libro, busquen un apoyo a sus explicaciones de obras literarias o al estudio de la historia a través de textos literarios o fímicos. Por último, quiero dejar constancia de mi agradecimiento, por su estímulo constante y aprecio personal e intelectual, a los profesores Luis Gutiérrez Espada, Antonio Rodríguez de Láseras y Carlos Pérez Reyes, a quienes dedico este trabajo. 1. Para una teoría de la adaptación. 1. Convergencias y divergencias entre cine y literatura 1.1. Tras bases culturales, la fértil bastardía las adaptaciones, transposiciones, recreaciones, versiones, comentarios, variaciones o como quiera que se denominen los procesos por los que una forma artística deviene en otra, la inspira, desarrolla, comenta, etc. tienen una tradición nada despreciable en la historia de la cultura, particularmente en el siglo XX. En general, hablamos de tras bases para referimos al hecho de que hay creaciones pictóricas, operísticas, fílmicas, novelísticas, teatrales o musicales que hunden sus raíces en textos previos. Al menos, podemos categorizar los siguientes tras bases, a, del teatro al teatro, por el que se hacen versiones modernizadas y paráfrasis de textos clásicos como los de Racine, a Louis Lobrette a partir de Antigona de Sofocles, b, de la novela al teatro, Santuario, Faulkner, adaptado por Albert Camus o Rayuela, de Cortázar, en versión escénica de Jaime Cogan, 1995, e, de la novela a la serie televisiva, como la regenta, Fernando Méndez Leite, 1994, d, del teatro a la televisión, como los dramas de la BBC y los viejos Estudio 1 de TVE, e, del cine a la novela, las novelizaciones de películas de Carriere, f, del cine al teatro, entre tinieblas. La Función, p. Almodó Barcluff. Cabal, 1992, g, del cine a la televisión, bien porque se crea una serie a partir de una película, Truanes, Miguel Hermoso, 1983, bien porque se rueda un filme como eventual episodio piloto de una serie, h, de la televisión al cine, Expediente X, DX File, Rob Roman, 1998, o El Fugitivo, The Fugitive, Andreu Davies, 1993, y, del cine al cine, como las nuevas versiones de obras ya clásicas, los recurrentes remakes, Breve Encuentro, Briezen Conter, David Leanne, 1946 y Alan Bridges, 1973, J, de la novela musical o a la ópera, Los Miserables, K, de la novela al ballet musical, El Sombrero de Tres Picos de Falla, Uno del Teatro al Ballet Musical, Bodas de Sangre, García Larca y Antonio Gades, o Romeo y Julieta, Saquespear y Prokofiev, M, del ballet musical al cine, El Amor Brujo, F. Rovira Veleta, 1967 y Carlos Saura, 1986, N, del Teatro Musical al Cine, Fama, Fame, Alan Parker, 1980, Ñ, de la historieta gráfica a la televisión y barra o al cine, Máquina Baja, El Último Chorizo, Carlos Suárez, 1992, Pupelle, Robert Allman, 1980, o las diversas entregas de Superman, o, de la pintura a la música, cuadros de una exposición de Mussorgsky-Rabel, P, de la novela o el cuento al dibujo animado, Blancanieves, Snowy Town de Seven Dwarfs, 1937, Q, de la película al dibujo animado, Men in Black, etc. Véase el diagrama adjunto. Además de las adaptaciones del teatro o la novela al cine que es el objeto fundamental de estudio en este libro y de otros tres bases, como de la novela a la novela, Paráfrasis de El Quijote de Borges o Unamuno, de la novela a la radio, del teatro a la radio, de la radio al teatro, de la radio a la televisión, etc. Flusser, 1964, 124-129, hay argumentos que se han plasmado, con distinto orden, en teatro, cine y televisión, tanto en versiones de texto como musicales. Es evidente que no todo tras base tiene la misma entidad, al menos en tanto que la diferencia radical entre los medios expresivos exige hacer una obra original no se puede trasladar un cuadro a una obra musical y en tanto que el genio artístico desborda el mero comentario para proponer una creación genuina. Por ello habrá que distinguir los tres bases en general que no pueden sino dar lugar a una obra nueva de las adaptaciones, que, en principio, necesariamente son subsidiarias de la obra original. Aunque haya tres bases rechazables desde el punto de vista artístico, desde el mínimo de originalidad o entidad estética que se ha de exigir a la obra de arte, no se puede negar esa historia de obras que remiten a otras y de fecundaciones mutuas estilísticas o temáticas entre las distintas artes. Más allá de la estéril pretensión de un arte puro e incontaminado habrá que valorar la fértil bastardía y habría que poner en cuestión cierta sobrevaloración del pionero, el primado estético por el que se concede una importancia desmedida a las propuestas innovadoras. Respecto a lo primero, habrá que hablar de comentarios, variaciones o inspiraciones para referimos a los tres bases entre medios absolutamente heterogéneos, pintura a música y viceversa, literatura a pintura y viceversa, literatura a música y viceversa, o entre medios homogéneos cuando las transformaciones de la materia expresiva tienen por resultado una obra completamente nueva. Ejemplo de ello pueden ser la partitura cuadros de una exposición de Mussorgsky y Rabel, que toma como punto de partido una obra plástica, pero no se puede decir que trasvasa o que adapta la pintura a la música, las abundantes óperas cuyo libreto se basa en nove esquema de trasvases culturales la colmena rayuela la traviata las u obras teatrales, la llamada pintura narrativa o el enorme catálogo de temas bíblicos que existe en la historia del arte. De lo segundo, las abundantes variaciones que existen en el terreno de la pintura, la serie épicasiana de Meninas o Inocencia X de Francis Bacon, que se basan en las obras respectivas de Velázquez, la última cena de Guarolo Choc de Marcel Duchamp, que parafrasean a Leonardo, o, en la literatura, las tragedias griegas que han sido versionadas, etc. Dentro de los trasvases podemos hablar con mayor propiedad de adaptaciones para referimos al ciclo novela cine teatro televisión, donde se puede cambiar el orden de los medios expresivos, siendo conscientes de que, de ordinario, es la materia literaria, novela o cuento, el origen del ciclo. El esquema del sueño de una noche de verano de Saquez Peare, además de haber sido adaptada en diversas ocasiones, Amir Sumer Nights Dream, Max Reinhardt, 1935, Peter Hall, 1968, Senofis Batojanske, Jirin K., 1958, o, en versión de ballet, por Jorge Balanchine y Dan Eriksen, 1966, da lugar a argumentos de laberinto sentimental de talante tan diverso como Sonrisas de una noche de verano, Son Mamates Leende, y Mar Bergman, 1955, y Comedia Sexual de una noche de verano, Amir Sumer Nights is Sex Comedy, Woody Allen, 1982. Del Amulet Saquez Peareano se han realizado películas, Laurencio Iber, 1948, Grigori Kofinchev, 1964, Tony Richardson, 1969, Franco C. C. Dey, 1990, Kenneth Branagh, 1996, obras de teatro que toman el personaje principal, Amlet Machine, Deiner Müller, u otros y Rosencrantz y Gildensternan Muerto, Rosencrantz y Gildenstermade de Az, Thomas Toppard, 1990, amplían la obra, la reducen o toman motivos amletianos, La Gaviota, de Chekhov, Elbo, 1997,21. Algunos argumentos parecen ofrecer tal potencial de su gestión a distintos autores que recorren todos los medios posibles, novela, cine, ópera, ballet, Muerte en Venecia es una novela de Thomas Mann, una película de Luchino Visconti y una ópera de Benjamin Britten. En algunos casos, estos tres bases devienen en mitos, como sucede con el de Carmen, que surge como novela, Mary May, y da lugar a una ópera, Bicet, versiones de la ópera para el cine, Carmen, Christian Jaque, 1942, Carmen de Bicet, Francesco Rossi, 1983, recreaciones, Carmen, Charles Chaplin, 1916, ó variaciones de carácter musical, Carmen, Carlos Saura, 1983, y Carmen Jones, Otto Preminger, 1954, ó con el mito de Don Juan, que tiene versiones teatrales, el burlador de Sevilla de Tirso de Molina, Don Juan de Moliere, Don Juan Tenorio de Zorrilla, y, como es notorio, una gran parte de las óperas Otelio, La Traviata o Falstaverdi, Las Bodas de Fígaro, Mozart, Lucía de la 1111111, el 111 Or, Donizetti, Werther, Masenet, Electra, Strauss, Antigona, Gluck, Orfeo y Euridice, Gluck, o Edipo Rey, la ópera de Stravinsky cuyo libreto de Daniel o adapta el texto de Cocteau, a su vez inspirado en Sófocles, Ed. se basan en obras literarias, aunque, ciertamente, la partitura se sobrepone al texto adaptado y llega a eclipsarlo. 2. Por limitarnos a los últimos años y a la secuencia novela cineteatro, podemos señalar La leyenda del santo bebedor, un relato corto escrito por Joseph Roth, filmado por Hermann Molmi, 1988, y teatralizado por Fernando Romo, 1997, la novela Trainspotín de Irviney Wells, que en 1996 fue adaptada al cine por Danny Boyle y puesta en escena por Eduardo Fuentes, la novela de Vargas y Osa Paru Aleán y Las Visitadoras es adaptada a la pantalla por José María Gutiérrez, 1975, y a la escena por Pérez Puig, 1996, de Tristona, de Galdós, existe la película de Buñuel, 1970, y la obra de Enrique Yobet, 1983. Noelísticas, Don Luan de G. Torrente Ballester, operísticas, Don Giovanni de Mozart, basado en Moliere, y cinematográficas que se basan en el texto teatral, Don Luan Tenorio, Alejandro Perla, 1952, en la ópera, Don Giovanni, Joseph Lose, 1979, o constituyen interpretaciones, Don Luan en los infiernos, Gonzalo Suárez, 1991, y variaciones, Don Luan Ed Faust, Marcel Lerbier, 1922. Resulta interesante constatar, como hacen Jordi Bailo y Javier Pérez, 1997, en su sugestivo trabajo, que la mayoría de los argumentos cinematográficos tiene un origen literario ya en la propia literatura, narrativa y teatral, y, por supuesto, en el cine se han producido adaptaciones, versiones, interpretaciones y comentarios de todo tipo. Aunque estos autores reducen en exceso los esquemas temático-narrativos que limitan a 21, cuando sería más justo ampliar ese número, no cabe duda de que al menos esas dos decenas constituyen buena parte de las tramas de que se ha valido el cine a la hora de contar historias, la Iliada y la Odisea dan lugar a los relatos de búsqueda de tesoros y de retomo al hogar, la Enreda establece el prototipo de narraciones de fundación de nueva patria, los textos evangélicos son paradigmas del enviado liberador como el ángel caído del génesis o es del maligno que puede adoptar muchas formas, la Orestiada es modelo de los relatos de venganza y antigona de la persona débil y víctima frente al tirano, la dialéctica de lo nuevo y lo viejo aparece de modo ejemplar en el jardín de los cerezos de Chekhov, etc. Además de los escritores cineastas de que hablamos más adelante, hay autores que se han expresado en distintos medios, teatro, televisión, novela o cine, incluso haciendo sucesivas versiones de una misma obra, así, en el ámbito cultural español, Fernando Fernández Gómez ha escrito la obra teatral Las bicicletas son para el verano, 1978, que fue representada en 1982 y llevada al cine por Jaime Echavarri en 1984, El mar y el tiempo apareció en primer lugar como serie de televisión, 1987, para posteriormente transformarse en novela, 1988, y película, 1989, y El viaje a ninguna parte surgió como guión radiofónico, 1984, que posteriormente se adapta a novela, 1985, y película, 1986. Al margen de la evidente oportunidad comercial que motiva la mayoría de los proyectos, las adaptaciones de cine a cine, remakes, son tan antiguas como la historia del cine. Además de existir varias versiones en las primeras cintas de los Lumier o de Edison, abundan las películas que modernizan y barra o perfeccionan otras ya existentes, sea dentro del cine mudo como El viaje a la luna, 1909, de segundo de Chomón respecto al título homónimo de Melies, 1902 guion o del sonoro respecto al siguiente, como el Ben Hur, William Wheeler, 1959, que adapta al de Fred Niblo, 1925. A veces es un mismo cineasta quien lleva a cabo una nueva versión, como Alfred y Koch con El hombre que sabía demasiado, de Manuocne o Tomuch, que rueda en 1934 y en 1956. También existen tres bases parciales, lo que comúnmente se suele conocer por el concepto equivoco de influencia. No cabe duda de que la historia de la pintura ha influido en el cine y hay películas cuyo cromatismo ha estado directamente inspirado en épocas y autores, o la danza, presente no solo en filmes musicales, sino también en coreografías del cine de aventuras, particularmente en el cine de Esgrima Robin Hood, Ayan Duan, 1922, o El temible burlón, The Crimson Pirate, Robert Schottmach, 1952, o en el western, Duelo de Titanes, Gunfight Tattoo con Dires y Skakorral, John Sturges, 1957, o Duelo al Sol, Dueling the Sun, Quibidor, 1946, o la arquitectura, que puede inspirar decorados cinematográficos, como los rascacielos neoyorquinos que sirven a Fritzlan para Metropolis, 1926, Ruiz Baños barra Cervera Salinas Rodríguez Muñoz, 1998. 1.2. El exilio del pensamiento es tan común como poco matizado señalar el rechazo de los escritores ante el cine. En los orígenes hubo actitudes opuestas, mientras novelistas y poetas de las vanguardias formalistas rusos, futuristas, expresionistas, dadaístas y surrealistas y teóricos del arte vieron en el cine un nuevo modo de expresión que abría posibilidades para la creatividad o reflexionaron sobre su lugar dentro de las artes, en general los literatos más clásicos rechazaban el cine por la escasa consideración artística que se le concedía a la narración en imágenes y por la insuficiencia de las primeras adaptaciones de obras teatrales. Junto a testimonios más optimistas hay enemigos incondicionales, como Georges Duhamel que considera el cine una diversión de esclavos, pasatiempo de iletrados, Juan Atole France, no se trata del fin del mundo, pero si del fin de una generación, Béaseclerc, 1993, 17. En nuestro país, los autores de la generación del 98 más bien muestran una actitud esplicente o incluso de rechazo, un amuno, pero a lo largo del primer tercio de siglo hay escritores como Jardiel Poncela, López Rubio, Benavente, Eduardo Zamacos, Adriagual, Eduardo Marquina, Baroja, Jemández Flórez, Temano Jiménez Caballero que colaboran en adaptaciones de obras propias o que llegan a ponerse detrás de la cámara, Benavente, Neville o Jiménez Caballero, Béase Rian Bahu y Torreiro, 1998, 94-102, al margen de quienes, desde muy pronto, reflexionan sobre el cine como espectáculo, Francisco Ayala. Parece que la generación del 27 se muestra más receptiva y autores como Alberti, Salinas o Zemda escriben diversos homenajes a películas, cómicos o géneros cinematográficos. En América Latina, algunos escritores como el peruano Federico Blume, el colombiano Samuel Velázquez o el puertorriqueño Luis Llorenz Torres se dedican a dirigir, y se da el caso singular de que el novelista mexicano Federico Gamboa Rueda Santa, 1914, basada en su novela homónima, y se firme a sí mismo leyendo extractos de su obra, lo que no impidió que el público aplaudiera esta extraña fórmula de adaptación literaria al cine, tales barra Zunzunegui, 1997, 150 y 257. Harry M. Geduld, 1981, ofrece una recopilación de textos suficientemente representativos de los encuentros y desencuentros entre los escritores y el mundo del cine. Cabe destacar el optimismo y la perspicacia de León Tolstoy al considerar que el cine ha adivinado el misterio del movimiento, la unilateralidad de Virginia Gold cuando niega la posibilidad de las adaptaciones literarias y sitúa el futuro del cine únicamente en la emoción plástica, en metáforas visuales que profundicen en la pintura o la poesía, el aprecio de Jack London por la capacidad del cine para la democratización del arte, el juicio certero de Bertolt Brecht al señalar las insuficiencias del cine de inspiración teatral y considerar la posibilidad de una fecundación mutua, la consideración de W. Somerset maugán de que el cine necesita una escritura específica o las diferencias entre teatro y cine expresadas transporte. S. Elliot a partir de la adaptación de su obra Murderín de Catedral, Georgio Eyerín, 1951. Probablemente, el principal motivo de desencuentro ha sido la colaboración de los escritores en la producción de películas, tanto cuando se trataba de adaptar obras literarias propias como cuando se les ha requerido para colaborar en guiones originales en la adaptación de textos ajenos. Al margen de personas que han combinado su profesión de guionistas con la publicación de novelas, la inmensa mayoría de los grandes escritores se han visto defraudados por el mundo del cine, incluso cuando se sentían fascinados por el hecho cinematográfico, como es el caso de los novelistas norteamericanos de más fama, que son contratados por Hollywood en la década de los 30, William Faulkner, Dorothy Parker, Clifford Odets, John Steinbeck, Scott Fitzgerald, Thomas Mann, Ben H. el dramaturgo alemán Bertolt Brecht. Faulkner constituye un caso paradigmático de esta relación conflictiva entre los escritores y el cine. Durante 20 años colabora como guionista y dialoguista, además de adaptar o vender los derechos de obras propias y, sin embargo, el cine en cuanto tal no tiene reflejo en su literatura. Probablemente, ello se deba a que se acomodó al sistema de los estudios como profesional, sin tratar de hacer una obra personal, Cantos, 1997,71. Otros escritores han dejado obras literarias como el último magnate de Scott Fitzgerald o el día de la langosta de Nathaniel West en las que hay una mirada crítica hacia Hollywood. No hay que despreciar el hecho de que la colaboración con el cine supone para los escritores un aliciente económico de envergadura, sobre todo si tenemos en cuenta que muchos de ellos tienen dificultades para vivir de la escritura e incluso los más famosos pasan épocas de incertidumbre. En la segunda mitad de los 40, los grandes estudios de Hollywood tienen contratados a 560 escritores, 175 la metro. Por ejemplo, trabajando para el cine, William Faulkner cobra 6.000 dólares en un año, 1932, más de lo que había ganado en toda su vida, y a Nathaniel West le pagan en dos semanas más de lo que conseguido por sus dos libros, Bradley, 1995, 16-17. Pero, tras vender los derechos de autor para el cine, una gran mayoría ha rechazado las películas que adaptaban sus obras. A estas razones hay que añadir el hecho de que no resulta fácil de que un escritor se adapte al engranaje industrial del cine. Las condiciones profesionales no eran muy halagüeñas, trabajo a destajo, con horario de oficina, sábados incluidos, el miedo al fracaso y múltiples decisiones que dificultan el proceso creador. El novelista está acostumbrado a un proceso de creación en el que opera como dueño absoluto de la materia y de las opciones que toma, es un demiurgo que trabaja con textos que tres. El testimonio de Juan Marce puede ser representativo, en general estoy desilusionado porque las adaptaciones son más que discutibles. Claro que cuando firmas los derechos de tus novelas y no intervienes personalmente en la confección de los guiones puede esperarse que sucedan cosas terribles, oh. Para ser fiel al libro hay que traicionarlo y alterarlo de alguna manera. Pero las películas que han hecho de mis libros son simplemente horribles, Arnel, 1997, va puliendo hasta la forma definitiva que llega a la imprenta, se siente artista solitario y único que controla todo el proceso de creación, desde la idea germinal hasta la forma definitiva. Una persona habituada a esas condiciones no acepta fácilmente que los productores impongan cambios en sus historias o que los guionistas a sueldo de aquellos reescriban capítulos, eliminen acciones y fusionen personajes, y le hagan reescribir varias veces su mismo trabajo para que finalmente seas desechado en beneficio de otra versión. De ahí las palabras de Raymond Chandler, creo sentir una suerte de exilio del pensamiento, cierta nostalgia de un cuarto silencioso y una mente equilibrada, Esperanza, 1997. Por otra parte, hay que destacar la existencia de escritores cineastas, de autores fundamentalmente dotados para la escritura o que, habiendo ejercido su vocación creadora a través de los textos, han rodado películas, como Jim Coteau, Sam Sefard, Norman Mailer, Jim Genet, Peter Anke, David Mamet, Eugen Elonesco, André Malraux, Alain Robegriet, Marguerite Duras, Juan García Tienza o Susan Sontag, en algunos casos habría que matizar que se trata de autores que utilizan el medio fílmico y el literario indistintamente Pia Paolo Pasolini, David Mamet o, en nuestro país, Edgar Neville, Jesús Fernández Santos, Fernando Fernán Gómez o Gonzalo Suárez y, en buena medida, vida, ambos medios se fecundan uno a otro en tanto que su literatura puede ser muy visual y su cine rompe la narratividad en aras de la expresión poética, Pasolini, se muestra de eudor de textos, autores o mitos literarios, Gonzalo Suárez, o llega a un punto de convergencia, como sucede con el cine roman de Robegriet, en el caso de Gonzalo Suárez. Además de rodar películas basadas en obras de Valleín Cunoán, Beatriz, 1976, Clarín, La Regenta, 1974, Blanco Amor, Parranda, 1977, Lewis Carroll, La Reina Anónima, 1992, Wandersen, El Detective y la Muerte, 1994, se ha inspirado en obras literarias propias de Tirambo, 1967, y Epílogo, 1984. Guión ha recreado aspectos del mundo de la literatura en el amplio sentido de la expresión, desde vidas históricas o ficticias de escritores a recreaciones de novelas, en el extraño caso del doctor Fausto, 1969, Remando al Viento, 1988, Don Juan en los Infiernos, 1991, y Mi Nobre es Sombra, 1996, donde hace una interpretación del mito del doctor Gekyll y Misteride. Julio Cortázar ha señalado certeramente al respecto, Gonzalo Suárez, escritor que hace cine, cine hasta que regresa a la literatura? ¿De cuándo en cuando hay mariposas que se niegan a dejarse clavar en el cartón de las bibliografías y los catálogos, de cuándo en cuándo, también hay lectores o espectadores que siguen prefiriendo las mariposas vivas a las que duermen su triste sueño en cajas de cristal? Les Letters Francaises, 1997, citado en Cinemedia, Canal Plus barras gae, 1997. Frente a generaciones anteriores como la de Cocteau, Aragón o Breton, formada por intelectuales que utilizan diversos medios de expresión, incluido el cine, o de cineastas en sentido estricto sin gran cultura literaria, Peregirn Ferrer, 1995, considera que hay toda una generación de creadores nacidos en tomo a los años 30, Goddard, Chabrol, Chufaut, Bertolucci. En la que hay un porcentaje muy elevado de gente que duda entre la literatura y el cine y, a la hora de hacer cine, en ellos tendría tanta ascendencia la cultura cinematográfica como la literaria. 1.3. Novelización de películas El carácter esencialmente narrativo del cine ha sido apreciado por los impulsores de la novelización de películas que se da a principios de siglo en Francia Paté contrata a novelistas a partir de 1905 y llega a tener 300 en nómina y en Estados Unidos. Las versiones noveladas de los filmes por episodios, conocidas como cine romance, son publicadas en la prensa semanal, simultáneo o posteriormente al estreno de la película, a modo de novela por entregas, con un propósito netamente comercial tanto para vender revistas o el libro posterior como para promocionar las películas, como revelan testimonios de escritores empleados en esa tarea, Clerc, 1993,9603, en ocasiones son las propias películas las que se inspiran en novelas de episodios como Fantamas, Lois Feuillade, 1913. Desde el punto de vista literario, en estas novelizaciones se emplean procedimientos opuestos, incluso dentro de la misma obra, a veces hay una recreación de los filmes con fuerte presencia de un narrador que actúa como filtro interpretativo de 10 visto en la pantalla y en otras, por el contrario, se procede transcribiendo el guión y limitándose a los diálogos y las descripciones visuales. Más tarde, se intenta nada menos que crear un nuevo género literario, una especie de literatura visual, como con la colección Cinario iniciada por Gallimard en 1925, en cuya presentación se afirma que hasta ahora el cine ha tomado prestado sus temas de diversos géneros, novela, cuento, teatro, que se adecua en mal a su técnica y a su espíritu. No tiene literatura propia. El propósito de esta colección es crear una para él. A una forma de arte nueva debe adaptarse un pensamiento nuevo expresado de forma nueva. Citado por Clerc, 1993,26. Son textos destinados a ser convertidos en películas y tienen la pretensión de que el lector imagine el filme antes de su realización. Junto a la recurrente publicación de guiones correspondientes a películas ya hechas, Robbe Grillet ensaya un nuevo género con la publicación del así llamado Cine Roman, el guión en que se basa la nethernie de Amarín Bad, Alain Resnais, 1961, al que sigue el Inmorteye, 1963, que, habiendo sido escrito antes de la realización de la película firmada por el propio Robbe Grillet, se publica con añadidos tras el rodaje, en lo que parece una escritura que da cuenta de su propia evolución o un intento de escritura para el cine que se enriquece con la P1 Asmación Fínica antes de volver a la literatura. La novelización de películas responde, por otra parte, a la existencia en el público de la necesidad de volver sobre historias ya conocidas por un medio y susceptibles de ser experimentadas por otro, aunque la mayoría de las veces se presenta como operación comercial donde no existe voluntad de hacer literatura, sino mera transposición que aprovecha el éxito de un cine para, a partir del guión o del propio filme, escribir un relato. Algunos guionistas vienen publicando sistemáticamente versiones noveladas de sus guiones filmados, como Jean-Claude Carrière con Las vacaciones de Monsieur Hulot, Les vacances de M. Hulot, Jacques Tati, 1958, Viva María, Lois Maye, 1966, y El regreso de Martin Guerre, Le retour de Martin Guerre, Daniel Vigne, 1983. 1.4. Influencia de la literatura en el cine Un repaso a las cinematografías de los diferentes países y a las diversas estéticas nos haría ver cómo, a lo largo de la historia del cine, hay un permanente diálogo entre cine y literatura en tanto que ambos medios expresivos se fecundan mutuamente a la hora de idear nuevos modos narrativos. La búsqueda de historias en los textos literarios se remonta a los mismos comienzos del cine, pero en los orígenes no hay una distinción neta entre documentales y argumentales y, probablemente, una de las razones por las que se recurre a obras literarias están en el desarrollo de la ficción, sobre todo a partir de 1904-1905, cuando se comprueba que las películas con actores se venden más que los documentales, tres veces y media más, en el caso de las producciones de Edison, Tales Barra Zunfunegui, milésima noningentésima nonagésima octava, 256. En 1908, la productora Paté, de acuerdo con la pretensión extendida en la época, trata de proporcionar un estatuto artístico al cine, hasta entonces poco más que un espectáculo de feria, y funda la Sociedad Skaggle, siglas que corresponden al pomposo nombre de Sociedad Cinematográfica de Autores y Gentes de Letras, y, posteriormente, fin de apóstrofeartículo se contratan escritores y dramaturgos de renombre, actores de teatro de la comedia francaese y músicos reconocidos, Science Science, para el rodaje de argumentos basados en hechos históricos, en obras inspiradas en textos de Alejandro Humas, Walter Scott o Víctor Hugo y en textos de clásicos grecolatinos. La sesión inaugural en diciembre de 1908 incluye, además de la proyección de la película La Asasinat du Duc de Guise, de Leigh Barley y Calmete, una pantomima, la lectura de un poema de Edmond Rostand y un número de ballet. Otro productor, Eclair, crea con el mismo propósito la Asociación Cinematográfica de Autores Dramáticos, en Estados Unidos surge en 1912 la productora Famous Players, en esa época la nordisk danesa y otras productoras escandinavas adaptan novelas obras dramáticas con el mismo fin, en Italia la fin de apostrofearte realiza numerosas adaptaciones de saques peare y de obras inspiradas en la antigüedad clásica y en óperas conocidas. En buena medida, el cine en sus primeros tiempos se propone llevar cuanto antes a pantalla la biblioteca ideal del pueblo y, luego, los repertorios teatrales y operísticos, tales barra Funfunegui, 1998b, 92. En Alemania el autor en fin confía más en argumentos originales a cargo de escritores famosos. En 1926 Boris Eichenbaum, tras afirmar la mayor facilidad de adaptación de la novela al cine que de la novela al teatro, toma nota de que los grandes escritores rusos, Tolstoy, Leskov, Chekhov, Gorky, Dostoyevsky, han sido llevados a la pantalla, Aldera, Comp, 1998, 197-209. En nuestro país, la creación de barcinógrafo por Adrià Wall en 1913 parece que responde a un interés compartido con el fin de apostrofear, en los comienzos de la segunda década del siglo XX hay obras que adaptan textos teatrales de autores como Calderón, Eduque de Rivas, Ángel y Mera, Tamayo y Baus, Arniches o Benavente, y a lo largo de las dos décadas siguientes son frecuentes las adaptaciones de los Álvarez Quintero, Benavente, Marquina, Neville, Jardiel Poncela, etc. Guarinos, 1996, 18,24-25, véase anexo. El proyecto del fin de apostrofear apenas dura unos años, pues los resultados no son muy alentadores debido a los costes de producción, decorados y vestuario lujosos, la dependencia de grandes actores teatrales y, sobre todo, a que resulta un cine acartonado de relativo éxito popular. Incluso parece haber cierta prepotencia a la hora de enfrentarse a los dramaturgos, esto reescribiendo a Shakespeare. El imbécil ha dejado fuera las cosas más maravillosas dice Ferdinand Zeca, según una célebre anécdota, Krakauer, 1989,281. En todo caso, hay que valorar la labor cultural que realiza el cine en la sociedad de principios de siglo, mayoritariamente al alfabeta, aun cuando su pretensión inicial fuera la dignificación artística del nuevo medio y la conquista del público burgués. Como subraya Mónica Dayasta, si no se puede ignorar el empobrecimiento resultante de las adaptaciones cinematográficas con respecto al original, la importancia de la obra de divulgación cultural realizada por el cine es igualmente innegable. Piénsese, por ejemplo, en la colaboración con las editoriales que empieza a establecerse hacia mediados de la primera década del siglo, cuando los clásicos llevados a la fama por el cine vuelven a publicarse en nuevas ediciones ilustradas con las imágenes de las películas. Tales barra funfunegui, milésima noningentésima nonagésima octava, 285. Desde otra perspectiva, en los años 50, teóricos franceses como Étienne y Flusserier, Henri Agel y Paul Eglis inspirados por el trabajo de Claude Edmond de Magny, Leitruc Romanamericaine, 1948, donde se estudia el peso del cine en la novela norteamericana de la generación perdida, indagan en la existencia de procedimientos narrativos cinematográficos en la literatura anterior a la existencia del cine. Nos podríamos remontar a Platón y su célebre metáfora de la caverna para comprobar que los escritores se han valido de descripciones visuales, representaciones del movimiento, etc. que posteriormente con el cine adquieren una entidad singular. Un texto fundamental ha sido el análisis que Paul Eglis se presenta en el Congreso de Filmología celebrado en París en 1955, en el que toma el primer canto de la endeida y hace una segmentación indicando movimientos de cámara y encuadres. Humberto Eco ha señalado el carácter precinematográfico del comienzo de los novios, de Manzoni, El País, 7385, Zamora Vicente ve procedimientos cinematográficos en Tirso de Malina, Damas o Alonso en dos estrofas de vida retirada de Fray Luis de León, en Trambasaguas en el Teatro del Siglo de Oro. La hipótesis subyacente a estos estudios considera que hay textos visuales y modos narrativos y descripciones que posteriormente el cine ha puesto de manifiesto como procedimientos privilegiados de su forma narrativa. Villanueva, 1994, 422-423, concreta algunas de las técnicas de la novela que han sido aprovechadas por el cine, cualquier aspecto llamativo de la composición de una película puede ser inmediatamente relacionado con recursos presentes en alguna narración literaria del siglo XIX o épocas anteriores. En las novelas más elementales y primitivas, las de la literatura helenística, hay ya inversiones temporales lo que en cine resulta ser a flashback, hay relatos intercalados que permiten la simultaneidad como el crossing apocrosscuting, panorámicas, primeros planos close-up, O y 11s y travelings, todas esas argucias que críticos pocos agaces creen que los novelistas contemporáneos tomaron del cine. Obviamente no puede hablarse de influencia del cine en la literatura anterior al invento de los Lumiere, pero el llamado pre-cinema ha servido para reflexionar acerca de las convergencias entre los lenguajes literario y címico y, lo que es más importante, poner en cuestión la eventual influencia del cine en la literatura del siglo XX. Porque no se puede ignorar que, en el fondo, esta aproximación del pre-cinema resultaba coincidente con la tesis de Eisenstein de que el cine debe buena parte de sus procedimientos narrativos a la gran novela de Dickens, Tolstoy, Flaubert Ozzola. En este sentido hay que estar de acuerdo con Gonzalo Suárez, 1995, cuando indica que la literatura no ha necesitado del cine para crear imágenes, lo ha hecho espontáneamente mucho antes de que el cine existiera. Por el contrario, lo que llamamos cine es dependiente, lo queramos o no, de estructuras literarias. Se considera que, con Lourney era o Melies, el cine era una sucesión de estampas estáticas, Jim Ferrer, 1985, 11, y, a partir de David W. Griffith, adquiere un estatuto como medio narrativo, inspirado según constata el famoso texto de Sergei M. Eisenstein Dickens, Griffith y el cine actual, 1944, guión en los procedimientos de la narrativa decimonónica, gracias a la combinación de planos de diversas escalas, que modulan el espacio, y de diversas acciones, que modulan el tiempo. Cuando los directivos de la productora Biograph, temerosos de que el público no entendiera la historia, reprochan a Griffith y en Aftermath y Years, 1908, monté en paralelo dos secuencias que tienen lugar en espacios muy diversos, el cineasta argumenta que lo mismo hacía Dickens y, al insistir los directivos en que la novela es diferente a la película, Griffith argumenta, no tanto, estas son historias fotografiadas, no es tan diferente. En esa época hay una evidente influencia del teatro en la concepción de la puesta en escena cinematográfica, la frontalidad de la representación teatral se aprecia en el cine hasta los años 40, y también se constata una influencia del teatro en el cine más reciente en tanto que hay películas basadas en adaptaciones teatrales de novelas, como La religiosa, Suzanne Simonin, La religieuse de Denis Diderot, Jacques Ribette, 1966, o Las amistades peligrosas, Dan Geron Sliassons, Stephen Frears, 1988. Efectivamente, no cabe duda de que el lenguaje cinematográfico de las películas que narran la historia se va construyendo en los primeros años del siglo XX a partir de procedimientos que son tomados de la novela o se inspiran en ella, la vertebración del cine en episodios, la organización del discurso, las descripciones, el punto de vista y la voz narrativa y el dominio del espacio y del tiempo, es decir, justamente los elementos convergentes que tomaremos para el estudio de la adaptación. Al mismo tiempo, hay que afirmar que esos procedimientos sufren una transformación profunda cuando en los años 60 se pone en cuestión la narración clásica, tanto literaria como cinematográfica, y se ensayan nuevos modos en los que podemos apreciar una fecundación mutua entre los dos medios expresivos. Con el cine moderno sobre todo con el montaje, la simultaneidad de espacios y tiempos, la plurifocalización, la causalidad débil, etc. Véase 2.6.2 guión la literatura se ve estimulada a buscar nuevos caminos. 1.5. Influencia del cine en la literatura no cabe duda de la influencia temática del mundo del cine, películas, diálogos, géneros o mitos, de que se hacen eco los escritores, sobre todo a partir de los años 50. Ello se debe al peso del cine en las biografías de los autores de esas generaciones, a quienes las películas proporcionan experiencias, temas, personajes, ambientes, argumentos, etc. susceptibles de ser aportados inconsciente o deliberadamente a la creación literaria. Esa influencia es patente en gentes como Juan Marse, Manuel Puig, Muñoz Malina, Terence y Moix, Vázquez Montalbán, Brice Echenique, García Hortelano o Alfonso Grosso. En el proceso creador, los escritores se han inspirado en películas, han citado o parafraseado diálogos cinematográficos, sus obras tienen múltiples referencias en el mundo del cine y hasta ciertos elementos literarios como el título de la novela Corazón tan blanco, que Javier Marías toma de saquespear y han llegado al escritor a través del cine, Marías, 1995. 4. Un caso singular que merece la pena reseñar es el del novelista barcelonés Juan Marse, en cuya narrativa aparecen títulos de novelas que constituyen referencias fílmicas, El Embrujo de Sangay, El Fantasma del Cine Roxy, figuran las salas de cine, hay menciones constantes de películas, alusiones a actores para caracterizar a personajes literarios, diálogos tomados directamente de filmes, esquemas argumentales paralelos a películas, Un día volveré remit a Raíces Profundas, Sane, George Stevens, 1952. Y si te dicen que caía El Prisionero de Zenda, The Prisionero of Zenda, John Cornwell, 1937, y Arsenio Lupin, Arsene Lupin, Jack Conway, 1932, descripciones de situaciones y personajes muy influidos por el cine, etc., según ha estudiado Samuel Amell, 1997, al margen de que ha escrito en periódicos decenas de retratos literarios de actores cinematográficos. El cine aparece como espacio mítico capaz de identificaciones y proyecciones del sujeto que encuentra en tipos cinematográficos modelos de héroes o de deidades que satisfagan deseos más o menos subconscientes, lugar de evasión frente a una realidad provinciana y triste o a una situación personal e insoportable, como explícitamente les sucede a los protagonistas del beso de la mujer araña, Manuel Puig, 4. Además de estos testimonios pueden verse los de Francisco Ayala, Cabrera Infante, Laura Esquivel, Juan Marse, Carmen Martín Gaete, Ignacio Martínez de Pisón, Ángeles Mastreta, Álvaro Pamba, Soledad Puertolas y otros en la revista Academia, en el grado 12, octubre de 1995. Del mismo modo en que la sala cinematográfica es la ocasión para los primeros escarceos erótico-amorrosos. En su estudio centrado en el Noubeau Roman, Jeanne Maria Klerk, 1993, Capitán 4, subraya algunas tematizaciones en las que el cine aparece con cierto desprecio, los personajes de las novelas van al cine porque son desgraciados en la vida real, el público está formado por niños, mujeres y, en general, gente poco culta, es un medio de diversión y evasión propio de los pobres, etc. Hay que considerar que más que una influencia directa en la creación literaria, se trata de que el fin se constituye, en ese momento, en un elemento de la vida cotidiana recreada literariamente y que, por tanto, hay que tenerlo presente, como observa, entre otros muchos, Fernán Gómez, 1995. Por otra parte, no hay que pasar por alto el caso de obras literarias que, habiendo tenido un éxito muy relativo o incluso habiendo pasado desapercibidas en el momento de su publicación, conocen una segunda oportunidad a raíz de su adaptación cinematográfica. Valga como ejemplo singular el de la trilogía Los gozos y las sombras, de Gonzalo Torrente Ballester, publicada en los años 50, que fue descubierta por el gran público a raíz de la serie de televisión de Romero Marchentía en los 80. En este sentido, parece que el hecho de que un novelista haya sido adaptado se aprecia como un valor para su carrera literaria, y así se hace notar en las reseñas periodísticas, más aún cuando el juicio crítico resulta negativo para las películas y, por contraste, valora las novelas por encima de ellas. Una de las cuestiones capitales en la relación cine-literatura es si exista a margen de los procedimientos señalados por las teorías del precinema, del tratamiento de temáticas cinematográficas y cinefilas en las obras literarias y del hecho cinematográfico en la biografía de los escritores una influencia del cine en la literatura, lo que equivale a considerar si el nacimiento del cine y su capacidad narrativa ha supuesto algún tipo de transformación en los modos narrativos de las obras literarias o, en otro plano, si el cine, en tanto que representación, ha tenido su influencia en el teatro. Pero en esta cuestión hay que ser muy cautos, dado que como demostraron las indagaciones de los teóricos del precinema ese sí está tentado de ver procedimientos tomados del cine y donde solo hay descripciones visuales y transformaciones del tiempo anteriores a la existencia del cine, las argucias que críticos poco sagaces creen que los novelistas contemporáneos tomaron del cine a que se refería Daría Villanueva en el texto citado más arriba. Mejor será hablar de convergencias entre los discursos literario y címico, como proponí Francisco Ayala, 1996, 88, al citar un par de fragmentos de la batalla de Austerlitz de Guerra y Paz que se aprecian como muy cinematográficos. En este sentido, resulta elocuente el análisis de dos fragmentos correspondientes al Mercurio, de José María Güelbenzú, y a la regenta que hace Peña Ardiz, 1992, 123-127. En su discurso de ingreso en la Real Academia de la Lengua, Luis Goit y Solo, 1995, señala el énfasis en la visualidad de las descripciones existente en la novelística de la primera mitad del siglo XX como una de las influencias debidas al cine, 5. Así, el periódico El Mundo lanza una colección de libros, Primavera de 1999, donde cada texto se presenta con artículos estudiosos y críticos sobre el autor, la obra y la adaptación e indica que la narrativa contemporánea ha reaccionado ante el hecho cinematográfico de dos modos opuestos. El primero ha consistido en asimilar sus modos narrativos a los del cine a fin de competir con él, lo que tiene como resultado un producto análogo, en el que sobresalen la visualidad de las descripciones, el carácter enunciativo y coloquial de los diálogos y la estructura narrativa articulada en secuencias, y pone como ejemplo del Jarama, de Sánchez Celosio, una novela inimaginable antes de la invención del cine. La otra reacción ha sido la opuesta, un tipo de novela basada en la expresión verbal, en la que se borran las fronteras entre narrativa y poesía, que renuncia en buena medida a elementos tradicionales del relato diálogos, descripciones, reflexiones, metáforas disueltos con frecuencia en un solo fluido a impulsos del estilo, y Luis Goiti solo pone como ejemplo su propia obra, la de Juan Benetti y la de Juan Goiti solo. Otra perspectiva complementaria es la que ofrece Jean de Maria Klerk, 1993, 153-200, en su estudio de ciertas obras del Novia o Roman en las que hay una decidida presencia del cine y que, en general, tratan de superar el realismo novelístico por diferentes vías, la utilización de convenciones fotográficas para mostrar objetos sin relieve y sumergirlos en un espacio carente de orden lógico, un nuevo valor para la iluminación que ahí realiza el espacio, la puesta en cuestión de un punto de vista fijo y del propio mundo representado por la vía de anular las referencias estables y someter todo incluido el observador al movimiento, la desintonización entre imagen y sonido, el valor diegético del fuera de campo y la discontinuidad icónica instaladas en la escritura misma, etc. En definitiva, para Klerk, 1993-203, el Novia o Roman fue capaz de superar la ilusión referencial y, al mismo tiempo, ser un testimonio de su tiempo como lo fue la novela de Balzac, la diferencia está en que no lo describía, sino que lo daba a vivir, a través de la incertidumbre de los signos que utilizaba, entre los cuales la temática de las imágenes aparece como un elemento constitutivo esencial, y a través de la máquina óptica, que remite más a la realidad interior de los hombres que al orden de la realidad objetiva. Si la realidad se confunde con las imágenes, si la vida no es más que un reflejo, un sueño ilusorio, es que lo real está en otra parte. En consecuencia, el vértigo engendrado por esta perpetua confusión entre lo real y sus simulacros es infranqueable. Por eso los juegos de ilusión han dejado de servir para el espectáculo y la fiesta, para ser trasladados a un universo novelesco inquietante donde, detrás de las palabras, se exhibe la irrealidad de un universo que no cree en su ligazón con lo real. También hay que considerar la existencia de novelas filmables, relatos concebidos para la pantalla, en cuyo proceso de escritura se ha tenido en cuenta una posible adaptación al cine, como veremos en el capítulo 9 a propósito del tercer hombre, 6. Clercq en Tresaca, entre otros, fragmentos de obras de Claude Willer, F. Indieny. Claude Simon, Tripkei, Alain Robbegriet, Topologie d'Unecite Jafome, Aragón, Blanche ou Loublies, Jean-Marie G. Lecletio, Le Procès Verbal, Claude Mauriac, La Marquise Sortita 5 euros signo de exclamación abierta y Marx aporta, Composición N1. Este fenómeno ya existía en la novela negra americana de tipo conductista que se inspira en el cine con sus relatos en presente, rechazo de análisis abstractos, descripciones sobrias, densidad narrativa, etc. Y se ha hecho más frecuente con los bestsellers, aunque en estos casos no siempre sería riguroso hablar de literatura. Por lo que se refiere a la poesía, al margen de composiciones inspiradas en personajes y obras fílmicas, Urrutia, 1984, 4366, señala la existencia en la poesía española de tres tipos de poemas influidos por el cine, el poema visualizado en el que el autor penanece fuera de lo descrito, no participa de la realidad ni la configura y se limita a darla a conocer, como Toño Ibel Obsequioso de Juan Larrea, el poema del movimiento retenido como Far West de Pedro Salinas, y el poema cinematográfico que posee movimiento con cambios de espacio y con descripciones visuales, como varios fragmentos de Poeta en Nueva York de García Lorca. Al margen de esta categorización habría elementos cinematográficos en poemas con elementos visuales, de detalle, de cambio de plano, de la aparición sucesiva y con elementos temporales. De lo que no cabe duda es de que la gran poesía surrealista muy probablemente influida por el cine, dada la apertura al hecho cinematográfico de los creadores adscritos al surrealismo converge con los procedimientos fílmicos en sus rupturas. En el caso del teatro hay acuerdo en considerar que el lenguaje cinematográfico ha influido en las estructuras dramáticas, como en la vertebración del tiempo y muerte de un viajante, de Atofa Salesman, Arthur Miller, 1949, donde el presente que dura un día se ve interrumpido por sucesivas analepsis, en la simultaneidad de acciones en espacios y tiempos diferentes que hay en la doble historia del Dr. Balmy, de Buero Vallejo, gracias a la delimitación artificial del espacio escénico, o en la juxtaposición de secuencias que existe en la monja Alcérez, de Domingo Miras, como ha observado Diez Media Biblia, en Ríos Carratalá Barras Anderson, 1996, 26-27. Otros autores han apreciado influencia del montaje cinematográfico en el teatro épico de Brett, en la concepción del tiempo, en procedimientos de focalización, en la iluminación, en la interpretación de los actores, en las transformaciones derivadas del modo de consumo cinematográfico y televisual, Elbo, 1997, 36-39. Al margen de estos procedimientos que se emplean en un teatro digamos convencional, habría que mencionar también diversas propuestas en las que el espectáculo escénico incluye fragmentos sonoros, piscator, o proyecciones cinematográficas, como En ciegada de amor, Jordi Milan, 1996, un espectáculo teatral del grupo La Cubana que incluye una película de Fernando Colomo.